Hola, muy buenas, estáis en la cocina de Manuel Barrao. Segundo programa de la temporada, estamos ya metidos en otoño y como sabéis no somos muy fanáticos de las setas. En este caso vamos a hacer un salteadito con setas, hay de temporada y hay algunas de cultivo. En este caso esto es el enoki o la flamulina belutipa, esta es una seta coreana que es de cultivo, que se puede comer incluso cruda, que va muy bien en ensaladas, pero vamos a saltear un poquito también. Esto es un boletus edulis, ya lo he limpiado, si os fijáis le hemos pelado un poquito lo que sería el tallo, hemos lavado bien de tierra y ahora lo laminaremos. Esto es trompeta de los muertos, la crataneus cornucopioides, es una seta que es familia de esta. Estas son las trompetas amarillas, la cantaneus cibarius es esta. Luego está la lutecens, que son las angulas, que son más parecidas a estas, pero en amarillo, y son primas, ¿vale? En este caso la trufa de los pobres le llaman también, muy aromática, recuerda mucho a la trufa, a las ciruelas, sabores así. Esta tiene un sabor más amelocotonado, el rosiñol que le dicen, ¿no? La cantarellus cibarius, tiene un sabor un poco más amelocotón, albaricoque y champiñón. Esta es un poquito más común, pero bueno, también la tenemos ahora en temporada. Y ahora sencillito, las vamos a trocear, primero las grandes, y en una sartén las vamos a saltear. Entonces en la sartén le vamos a incorporar aceite del Bajo Aragón, por supuesto, virgen extra. Que ya sabéis que tenemos, si no es el mejor del mundo, casi casi, lo tenemos ahí ahí. Vamos a dejar que vaya cogiendo un poquito de temperatura, que esté la sartén calentita. Y lo primero, nos vamos a filetear el ajo, que será lo primero que incorporaremos. Simplemente un ajito, un poquito de tomillo y un poquito de jamón de teruel. Aceite de jamón de teruel, ya sabéis que eso no podemos permitirnos el probar de otros sitios. Fijaros, simplemente lo vamos a laminar, lo vamos a incorporar ya en el aceite para que vaya cogiendo temperatura y se nos vaya dorando un poquito. No nos interesa que se nos queme, porque dejará un sabor muy fuerte, entonces a fuego suave, mientras coge temperatura de la sartén que vaya dorando. Primero laminamos el tallo un poquito, láminas finas. Y lo que sería la cabeza, igual. La cabeza, si os fijáis, dependiendo de la edad del boletus, tendrá un color o tendrá otro las láminas. Primero serán blanquecinas, cuando es muy joven, empezarán a volverse un poquito más grisáceas, amarronadas, a medida que va envejeciendo y se tornarán verdes cuando ya está mayor. Hay quien cuando está verde lo desecha, hay quien le encanta. Ahí ya os lo dejo un poco a vuestro gusto. Yo personalmente me gusta cuando están verdes, tiene un sabor más intenso a bosque. Sí que es cierto que son un poco más laxantes, entonces tampoco es bueno a lo mejor abusar. Fijaros, el ajo ya nos ha empezado a dorar. Vamos a ir incorporando, en este caso, el boletus. Ahora iremos con el champiñón. Vamos un saltadito para que no se nos queme el ajo con la misma humedad que nos va a soltar las setas. Y le subimos un pelín la temperatura. El champiñón lo partimos a la mitad y hacemos como pequeños gajitos, así en diagonal, un poquito adaptándonos a la forma del champiñón. Tendríamos el champiñón, lo vamos incorporando. Si os fijáis, nunca incorporamos la seta de golpe, siempre la vamos incorporando poco a poco para que la sartén no se baje mucho de temperatura. La podemos hacer en dos, en tres, en cuatro veces sin problema. Así dejamos que recupere temperatura y volvemos a incorporar, en este caso, otra variedad. En este caso, la trompeta de los muertos, que ya la hemos lavado y secado. Es importante lavarlas bien lavadas y dejar que se sequen bien. O sea, dejarlas 10-15 minutitos, ya sea en un trapo, en un plato, pero que se nos sequen bien. Para que luego sean más sabrosas. La trompetita la vamos a dejar así un poquito troceada también. La añadiremos por aquí. La vamos salteando. ¿Cómo huele? Qué maravilla el olor a bosque que coge toda la cocina. Aquí quitaremos la parte del tallito, que es un poquito más desagradable. Y las incorporaremos. La seta enoki, en este caso. Esto lo quitamos, que ya no lo necesitamos. Y sencillito, vamos a picarnos el jamón. Ya veis que tengo unas tiritas. Esto mismo, a mí me gusta más en tiras que en daditos, pero eso ya a gustos cada uno. Bueno, yo prefiero hacer unas tiritas así. Las soltamos un poquito. Y esto sí que lo incorporaremos al final, para que no se nos quede muy fuerte el jamón. Y en este caso vamos a guardar un par de ramitas para decorar de tomillo. Y el resto simplemente la deshojaremos un poquito, para no poner las ramas, para que sea más agradable de comer. Y lo mismo, lo incorporaremos casi casi al final, para que nos suelte bien el aroma y sea muy fragante. Cuando pongamos el plato, huela mucho a tomillo. Si os habéis fijado, no hemos sazonado las setas. Las setas, yo les recomiendo siempre sazonarlas al último momento también. Para que no nos suelten mucha agua en la sartén y no se cuezan, sino que se salteen. Lo vamos dando, un poquito más. Tampoco hay que hacerlas demasiado. Depende un poco de las variedades. En este caso, casi todas podríamos incluso comerlas medio en crudo. O sea que no, no evitamos que se cocinen demasiado. Hay algunas variedades, como la colmenilla, que ya la hemos hecho en primavera, algún año. Que esa sí que es importante cocinarla, si no son tóxicas. Pero vamos, las que podemos encontrar en el mercado, quitando esa, la mayoría se pueden comer directamente con un simple salteadito. Fijaros, una de las tenemos más o menos ya salteaditas. Veis que es muy rápido. Le incorporamos el tomillo, para que nos coja el aroma. Le volvemos a dar otro salteadito. Para que nos coja el sabor. Y por último incorporamos el ajito. Vaya el ajito, jamón, perdón. Vaya pinta, ¿verdad? De ajo. El jamón de Teruel, sobre todo. Y lo mismo, simplemente vamos a dejar que se sofría un poquito para que se integre el sabor del jamón con las setas. Y esto lo tendríamos ya para emplatar. Ahora, antes de emplatar, un poquito de sal fina, no demasiada, porque lleva el jamón ya incorporado, que le va a dar la sal. Y terminaremos con un poquito de sal en escamas. Y a mí me gusta un poquito de pimienta fresca, pero en el momento final también, para que no pierda aroma. Una vez lo tenemos, lo acabamos de mezclar para que se integren bien los sabores. Y ya lo emplatamos. Vamos a quitar, espera, que he escrito alguna cosita, para que lo veamos más chulo. Y fijaros, en este caso un platito hondo se he puesto, igual destaca un poquito menos. Y simplemente las dejaremos un poco que caigan por su propio peso, un poquito ordenaditas. Apuramos el jamón, que no se nos quede nada por ahí. Y sencillito, decoramos con un poquito de más de tomillo, unas escamitas de sal y un buen chorro de aceite del Bajo Aragón para rematar. Y este sería el plato que hemos preparado para esta ocasión. Ya sabéis que estamos en otoño, unas setitas, plato de temporada. Y animaros a que sigáis cocinando, que es una actividad muy relajante, muy divertida. Que vaya muy bien, hasta la semana que viene.